Debido al estado de emergencia en los municipios de Genaro Codina y Cuauhtémoc por el desbordamiento de la presa San Aparicio, el gobernador de Zacatecas, David Monreal, ha instruido a las autoridades de las Secretarías de Seguridad Pública, Salud y Protección Civil a coordinarse con el Gobierno Federal, a través de la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, para realizar acciones de apoyo a la ciudadanía. Se activó el Plan DNI-II de la Secretaría de Defensa Nacional, Sedena, el Plan GNA de la Guardia Nacional y, por parte de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, el Plan SESPD. El Gobierno de Zacatecas exhortó a la población a mantener la calma y estar atentos a los señalamientos de la Coordinación Estatal de Protección Civil y de la Secretaría de Salud, asegurando que la situación está controlada y que se trabaja para contener los hechos.